Llegarán más efectivos federales a la provincia de Mendoza. Hoy lo reveló la ministra de Seguridad de la provincia. Y son investigadores contra el narcotráfico. Es un pedido de Mendoza, pero un refuerzo particularmente en el brazo operativo de la justicia federal, que no es solo mendocino, es regional. Se van a traer cerca de 50 efectivos porque la competencia federal en esto y entendemos que, bueno, todo lo hace la provincia de Mendoza, pero está bueno que también tengamos ese apoyo federal y esos negocios vinculados a la droga también se relacionan con otros delitos, con lavado de activos, con mercados ilegales de bienes. Y hay que tener una mirada integral de esto. Hay un abordaje también en coordinación con la policía federal, pero también teniendo el ojo local sobre eso. Sí, una edición de investigaciones de eso específicamente. Había una delegación en Mendoza, pero la verdad que era muy pobre. Muy pobre en relación con Mendoza como centro de Cuyo y muy pobre en relación con Mendoza como el centro de la justicia federal, en Cuyo. 21 a 36 minutos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Marce Navarro. Vamos a Chile con ella. Escuchamos nuevamente. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de... ¡Gracias en el 7! ¡Gracias en el 7! ¡Gracias en el 7!